Hola, soy FJ, yo les traigo la entrega número 2 de la colección de grandes novelas de aventuras a Robinson Crusoe de Daniel Defoe Bueno, ahora vamos a ver la entrega número 2 a Robinson Crusoe de Daniel Defoe de la colección de grandes novelas de aventuras podemos ver lo muy bonita, detallado que se encuentra esta hermosa colección vemos el lomo, lo bien que se encuentra esos detalles, la verdad, marcando una gran calidad en estas ediciones de lujo por parte de Salvat de estas grandes novelas de aventuras vemos que son en tapa dura y tienen estampaciones en oro dándole un gran nivel de calidad a estos libros que tienen encuadernación en tapa dura la encuadernación está cosida y pegada vemos que cuenta con ediciones originales con grabados de época como dice, un testimonio gráfico único con ese retrato fiel de esos años vemos que se encuentran en una muy buena calidad en esta colección también podemos encontrar un separador de hojas un marcador de hojas vemos que es un cordel dorado que acompañan magistralmente a estas muy lindas colecciones que van a contar con 60 entregas mínimamente de esta colección de Salvat y la sinopsis nos narra esta historia escrita en forma de diario de un joven que desdeñando los consejos de su padre se hace a la mar y naufraga en una isla desierta Robinson Crusoe se sobrepone a su infortunio y se encuentra consigo mismo y logra sobrevivir en un medio hostil gracias a su inteligencia y valor este es un clásico de la literatura escrito, como digo, por el londinense Daniel Defoe esta es la entrega número 2 y va a contar con otros clásicos de la literatura de aventura la verdad, esta colección es altamente recomendable bueno, este ha sido el libro número 2 de la colección de grandes novelas de aventuras de Salvat Robinson Crusoe de Daniel Defoe espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal dale like si quieren nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video